Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Y como siempre, bienvenidos. Hermanos, la estructura misma de las noticias en los medios de comunicación nos lleva continuamente a escuchar cosas negativas. Yo creo que muchos de nosotros estamos tan fastidiados de oír cosas negativas que muy posiblemente hemos tomado la actitud de personas que dicen yo no volví a oír noticias. Yo no volví a oír noticias porque todo es negativo, porque todo es triste. Lo que nos decía Juan David ahorita, ¿no? Gente insultando a otra gente. Tú eres peor que yo, tú eres más corrupto. Y uno se cansa de eso. Y yo pienso especialmente en las personas más jóvenes, porque muchas veces ese mensaje continuamente negativo va creando como una sensación de que no hay espacio, de que no hay espacio para mí aquí. Yo estoy lleno de alegría y de esperanza hoy. Bendigo a Dios por eso. Pero hoy tuvimos una noticia terrible aquí en el convento. Ustedes saben que al lado de este convento queda un colegio, el Colegio Jordán de Sajonia. El día de hoy uno de los estudiantes, o sea un muchacho bastante joven, amenazó e hizo un intento de suicidio. Un muchacho de 15, 16 años. Como ustedes saben, porque lo hemos comentado varias veces, esa no es la excepción. Es algo que está sucediendo. Y hasta cierto punto es comprensible porque no lo estoy justificando, pero hasta cierto punto es comprensible porque cuando todo se ve negativo, cuando se ve que no hay futuro, cuando se ve que entre los problemas ecológicos y problemas económicos y problemas sociales y nadie se entiende con nadie, la familia no funciona, entonces uno simplemente se pregunta, bueno, entonces, ¿qué futuro queda? Y por eso la actitud de escape y la actitud de, podríamos decir, como de rechazo es algo que es bastante frecuente. Los creyentes seguramente nos hacemos preguntas. Por ejemplo, nos preguntamos, bueno, pero, ¿y Dios qué está haciendo con esto? O sea, cuando uno ve que en un país como Colombia, dicen que cualquier persona, cualquier mujer embarazada, ahora quieren que digamos persona gestante, lo cual en sí mismo también es otra tragedia, cuando cualquier mujer embarazada que tiene 20 semanas de embarazo, dice, ¿sabe qué? No lo quiero. Eso basta para condenar a muerte a ese ser humano. Y nuestros supremos jueces en este país dijeron, está bien, ok, sigue adelante, no hay ningún problema, mátalo, no puede ser penalizado eso. Entonces, esa noticia, junto con otras y con otras, nos llevan a preguntarnos, bueno, ¿y Dios qué está haciendo? Pues eso es lo que les voy a contar hoy. Les voy a contar algunas de las cosas que Dios está haciendo. Y se lo voy a contar por tres motivos. Primero, porque yo creo que todos necesitamos una dosis de esperanza, no de ilusión ni de fantasía, sino de esperanza. Y la esperanza es algo más fuerte que la ilusión o que la fantasía. Porque la fantasía es como una huida. La gente huye drogándose, la gente huye emborrachándose, la gente huye con el sexo casual, la gente huye. Incluso algunos aspectos, no todos, pero algunos aspectos de la depresión tienen que ver con una especie de huida. Como quien dice, para en el mundo, me quiero bajar, no me interesa este mundo, y es algo muy peligroso pensar así. Entonces, según en ese orden de ideas, nos preguntamos qué está haciendo Dios y yo quiero contarte, primero, por el don de la esperanza que es tan importante. Segundo, quiero contarte porque todos tenemos que convertirnos en motivos de futuro, especialmente para las generaciones que vienen. Y tercero, que es el que me parece más gracioso, porque yo quiero que te subas en el bus que va a ganar. Yo quiero que te subas en lo que están haciendo, no en lo que está muriendo. Y hay cosas que tienen fuerza, pero están muriendo. Y te vas a sorprender cuando te empiece a presentar datos de lo que está muriendo y de lo que están haciendo. Bueno, entremos en materia. Ahí termina nuestra breve introducción, vamos, entramos en materia. Primero, una cosa que están haciendo. Están haciendo el verdadero empoderamiento de la mujer. Por ahí empezamos. Verdadero empoderamiento de la mujer. Bueno, llevamos décadas, pero eso se ha sentido especialmente en los últimos años, en que la palabra empoderamiento significa la mujer que tiene sexo con el que quiera, la mujer que echa groserías. O sea, que su boca es un sanitario, es una cloaca. Echa excremento por la boca. Y eso, pues como yo estoy metido en redes sociales, y ahora pues hasta estoy en TikTok, y vamos acercándonos a los 5 mil suscriptores, y yo estoy feliz porque me parece increíble que pueda haber 5 mil personas que quieran verme en TikTok. Pues yo quiero contarte que, claro, uno de mis ejercicios diarios en Instagram, en TikTok, es bloquee, bloquee, bloquee. ¿Y a quién es bloqueo? Pues bloqueo a la gente que se pone a insultar la iglesia, bloqueo a la gente que se pone a echar groserías. Y hay una cantidad de muchachas, bien bonitas ellas, una cantidad de chicas así, súper lindas, que entonces creen que lo primero es presentarse y decirse, no, y empiezan desde la primera frase, pero no voy a decir ni una sola grosería. Los que estaban esperando irme groserías, I'm sorry. No voy a decir ni una grosería, pero desde la primera frase, no, esta, y entonces le hablan a la otra mujer, y todo es así, y es la grosería, y es el... Y eso se supone que está de moda. Bueno, pero resulta que eso es empoderarse. Entonces empoderarse es abortar cuando uno quiere, empoderarse es luchar uno por sus metas, empoderarse es tener sexo con el que uno quiera, y empoderarse es hablar como una cloaca, hablar como un sanitario. Eso es empoderarse. Pero ¿qué pasa? Esa tendencia parece muy fuerte en algunas mujeres, eso parece muy fuerte. Pero resulta que Dios tiene sus propias armas, Dios tiene sus propios recursos. Y uno de los recursos es, por ejemplo, la parte de la biología, y la parte del encanto. Entonces, resulta que la mujer así, súper agresiva, y la mujer así, súper grosera, ella encuentra a su público. Pero es muy posible que esa mujer quiera sentirse amada. Quizás a esa mujer le parece muy bien sentirse amada por otra que sea más grosera que ella, porque las dos somos libres, y las dos estamos empoderadas. Y tú estás empoderada, y yo también. Y tú no te depilas, y yo tampoco. Y tú ya te hiciste el tatuaje, y ahora sigo yo. Pero, sí, esas empoderadas están bien, pero algunas de esas empoderadas, en el fondo de su corazón, pues también quieren otra cosa. También quieren sentirse amadas. Entonces, aquí es donde entran los trucos de la biología. Resulta que, ni la ordenación sacerdotal, de lo cual ya hace más de 30 años, ni la ordenación sacerdotal, ni el hábito, ni nada de eso, me quita mi ser de hombre. Y no me quita que yo observe cómo son otros hombres, y qué quieren otros hombres. Y resulta que el número de hombres que están interesados, en las mujeres con la piel requetetatuada, y con toda la violencia, y así, ojalá, bien peluda, y bien marimacho, el número de hombres que están interesados en esa mujer, en esas mujeres, no es tan alto. Entonces, aquí es donde empieza lo que les decía, de lo que significa empezar a tomar ventaja de las nuevas tendencias. En un océano de mujeres, donde todas madrean, donde todas tienen aliento de cloaca, donde todas están apostándole a la violencia, en un océano de mujeres así, pon una mujer inteligente, delicada, bonita, femenina, y esa mujer empieza a cotizar, y a cotizar, y a cotizar. Es decir, que en la medida en que se normalizó, entre comillas, es una dinámica sociológica, en la medida en que se normalizó, la mujer violenta, mal hablada, fea, agresiva, ese océano de mujeres, mal habladas, feas, groseras, probablemente sucias, ese océano de mujeres, hace que resalten más las mujeres que no son así. Entonces, la mujer, que es, que tiene estilo, que tiene clase, que tiene, que tiene ese toque, ese toque, pues resulta que tiene una capacidad de atractivo especial. Fíjate que en este argumento, yo no estoy metiendo aquí, Dios, la Biblia, la moral, el bueno, lo bueno, lo malo, no, te estoy diciendo sentido práctico, que funciona y que no funciona. Entonces, mujeres y muchachas que están aquí, ¿ustedes les interesa pertenecer al océano? De todas las que madrean y de todas las groseras y de todas las agresivas, háganlo. O sea, yo no se lo voy a poder impedir, mucho menos como sacerdote, los sacerdotes estamos desacreditados completamente, porque se supone que somos unos inquisidores, hipócritas, amantes del dinero, peligro para los niños, inquisidores, nosotros estamos súper desacreditados, yo no te voy a impedir que tú hagas las porquerías, que quieras hacer, hazlas. Pero ten presente que cuantas más mujeres hacen las mismas porquerías, más comunes se vuelven. Y cuanto más comunes se vuelven, más ayudan ustedes a que sobresalgan unas pocas. Y esas pocas son las que empiezan a lograr lo que muchas otras no logran. Ok, estoy viendo los ojos bastante abiertos de mucha gente que dice, no me esperaba esta predica el día de hoy, de eso se trata, hay que hacer un poquito de terapia de choque también. Entonces, está surgiendo una nueva mujer, está surgiendo una mujer que está empoderada de otra manera, una mujer que empieza a recuperar lo que parecía perdido, y que precisamente en la medida en que recupera eso que parecía perdido, gana unos puntos de exclusividad y gana unos puntos de cotización. Es tan horrible ese lenguaje, ¿no? Gana cotización en el mercado. ¿Quieres meterte en el océano de las agresivas y las groseras? Métete. Haz la prueba si quieres, no te lo recomiendo, pero si quieres haz la prueba y verás lo que es ser una más. Luego, haz la prueba de ser una mujer hermosa adentro y afuera, porque yo no estoy diciendo aquí que tienen que ser unas Barbies, no. Haz la prueba de ser una mujer hermosa adentro y afuera, y empieza a notar cosas interesantes en tu vida. Entonces, ¿cómo es esta nueva mujer que está naciendo? Esta mujer que está brotando, es una mujer, es una mujer que es consciente de su dignidad. Esa es la parte fundamental de esto. Es consciente de su dignidad. Porque la mujer que se besuquea con todos, en el fondo está diciendo, mi boca no vale nada. La mujer que dice, a mí no me besa cualquiera, por el solo hecho de decir, a mí no me besa cualquiera, cotiza su boca. Cotiza su cuerpo. La mujer que se ha acostado con todos, está diciendo, mi cuerpo es de libre uso, como la barra del Transmilenio. Pero la mujer que dice, a mí no me toca cualquiera, está cotizándose. Entonces, hay mujeres que ya descubrieron el secreto. Hay mujeres que descubrieron que, independientemente de lo que diga la iglesia, que la iglesia ustedes saben lo que dice, independientemente de lo que diga la moral, ustedes saben lo que dice la moral, la buena moral, independientemente de eso, allá hay mujeres que descubrieron, yo como que no quiero ser barra de Transmilenio. Es decir, el manoseo me desacredita, el manoseo me empobrece, el manoseo me disminuye. Yo no tengo por qué ser eso. Y los hombres, nos damos cuenta, el hombre se da cuenta, porque cuando el hombre dice, bueno, otra mujer, otra paramilista, otra barra de Transmilenio, ahí está la manoseo, mire, deme dos semanas, tres semanas, y esa cae porque cae. Eso dice él, cuando se da cuenta, que está frente a una mujer, que es inteligente, porque tonta no es, que es bonita, que es agradable, que sabe conversar, que sabe conversar de muchos temas, que no le tiene miedo a hablar, si hay que hablar de sexo, se habla de sexo, si hay que hablar de política, sabe de política, no es tonta, no es manipulable, y apenas vienen los primeros avances, hey, conmigo no te equivoques, así no es. Esa mujer automáticamente se está cotizando. Hay mujeres que ya descubrieron el secreto, hay mujeres que ya descubrieron que el secreto es precisamente no ser fáciles, y esas mujeres son las que se están cotizando, y esas son las mujeres que tienen futuro, porque las otras se están condenando a la esterilidad. No se nos olvide una cosa, el futuro de la humanidad depende finalmente de las parejas, depende de eso. Y donde no hay parejas, el mapa demográfico cambia. Entonces, ese es un problema que tienen las naciones súper desarrolladas, que resulta que las alemanas no quieren hijos, las australianas no quieren hijos, las españolas no quieren hijos, las británicas no quieren hijos, pero resulta que las musulmanas sí quieren hijos. Entonces, mientras que la británica está saltando de cama en cama, y teniendo experimentos y volviéndose barra de Transmilenio, que allá será el barra del Tube, por favor no se nos olvide el Tube, mientras que la una está jugando a hacer la barra del Tube, porque allá no hay Transmilenio, por favor, estamos en Londres, mientras que una juega a hacer la barra del Tube, la musulmana está educando ocho hijos, que tienen claridad sobre qué es lo que tienen que hacer, y está educando unas cuantas hijas que saben lo que valen. No estoy apoyando, por supuesto, la postura del Islam sobre la mujer, pero creo que es un comentario interesante. Entonces, hay mujeres, no son muchas, pero yo te estoy hablando de lo que está germinando, porque hay un pasaje en el profeta Isaías que dice, un pasaje que dice, algo está germinando, ¿no lo ven? Algo está germinando, ¿no lo ven? Entonces, el papel mío en esta predicación es hacer ver eso, algo está germinando. Entonces, sí, hay mujeres que se satisfacen con todo tipo de experiencias sexuales, déle duro y por todas partes, duro y por todas partes. Hay mujeres que se pueden satisfacer con eso, pero hay otras mujeres que lo hayan vivido, no lo hayan vivido, dicen, pero ¿y qué pasó con el romance? Es que no todo se soluciona con la intensidad del placer. ¿Qué pasó con la delicadeza? ¿Qué pasó con la ternura? ¿Qué pasó con el romance? Miren, después de 30 años de oír mujeres casadas, lo que más extrañan las mujeres casadas es la ternura, la delicadeza, el cuidado, el romance. Y lo que más lamentan ellas es que después de que pasó el noviazgo, o incluso antes de que acabara el noviazgo, se acabaron esos detalles. Normalmente, el exceso de sexo, es decir, el pensar que el sexo lo arregla todo, produce una caída, una caída vertical en el elemento romántico. Entonces, ¿cuál es la mujer que están haciendo? Estamos en el primer punto, son cinco puntos. ¿Cuál es la mujer que están haciendo? La mujer que están haciendo es la mujer que es consciente de su dignidad, que es desacomplejadamente femenina. No le tiene que pedir permiso a nadie para ser bonita, para tener clase, para tener estilo, para saber que fascina. Y no es pedante. No. No tiene que ser pedante. No tiene que ser despectiva de otros. Pero ella sabe lo que vale, aprecia el romance, aprecia el respeto y se cotiza y se cotiza y sube y eso vale mucho. Ese es un nuevo modelo de mujer. Aquí no estamos pidiendo que las mujeres, como dicen algunos, cuando uno habla de estos temas, entonces, ah, entonces usted quiere que las mujeres vuelvan al esquema anterior y usted es un machista y usted es un sexista. miren, quienes han tenido la paciencia de escucharme durante bastante tiempo, saben que la persona de la que yo más hablo en las predicaciones es una mujer y se llama Santa Catalina de Siena. Cuando hablo de mis años en la universidad, siempre destaco que mis mejores docentes fueron dos mujeres. Yo recuerdo especialmente a mi profesora de mecánica analítica y a mi profesora de física 3D ondas, los mejores docentes que yo he tenido probablemente en toda mi vida. Y puedo seguir contando tantas cosas sobre las mujeres. Esto no es hacer una guerra. Precisamente el engaño en el que nos han metido es que esto es una competencia y es una carrera y es una guerra y en la guerra todos resultamos reventados. Entonces, esta nueva, este nuevo modelo de mujer es la mujer que sabe lo que vale, que no le pide permiso a nadie para ser muy femenina y muy hermosa y muy encantadora, absolutamente encantadora, y ella lo sabe. No le pide permiso a nadie para ser romántica y le encanta hacerlo y sabe lo que eso significa. Y viene el elemento más revolucionario de todos, el más revolucionario. Una mujer que sabe y quiere ser mamá. Porque resulta que todos los medios de comunicación, prácticamente todos, se han empeñado en tratar de mostrarnos que las mujeres de referencia, los modelos de mujer, pues no son modelos de mujer por ser mamás. Hay un día que llaman el día de la mujer. El día de la mujer. Con alguna frecuencia, el buscador internacional Google utiliza un recurso para exaltar una fecha. Eso los llaman los doodles. Los doodles son dibujos o a veces pequeñas apps que quedan incorporadas en el navegador y que hacen memoria de algo. Por ejemplo, es el aniversario del nacimiento de Albert Einstein. Entonces, ponen una figura de Einstein incorporada con la palabra Google o algo así. Cuando llega el día de la mujer, hacen muchas cosas, no solo Google, sino muchos otros portales y muchos otros medios de comunicación y exaltan a la mujer, mujeres que escriben muy bien, mujeres literatas, mujeres científicas, mujeres artistas, mujeres que son gerentes, mujeres que son deportistas. Entonces, siempre que eso sucede, le pierdo tiempo y hago bastante scroll, como llaman, y miro para arriba y para abajo y busco, jamás exaltan a una mujer por ser mamá. Nunca. Como quien dice, mujer, eso que tú tienes en la parte inferior de tu vientre, sobra. Eso sobra. Eso que tú tienes y que se llama útero, que se llama matriz, eso sobra. Eso es una cosa que, eso no importa, eso no interesa. Porque eso no te va a ser valiosa. Lo que te va a ser valiosa es que tú tengas éxito empresarial, que tú seas una celebrity, que tú tengas chocho mil seguidores, que tú tengas muchísimo dinero, que tú escribas un libro inolvidable y entonces, esa parte de su cuerpo, que no es solo una parte de su cuerpo, sino que muchísimas mujeres, como es apenas natural, porque para eso está la biología, y esa parte de tu cuerpo, esa parte de tu cuerpo que te invita, que te llama a ser mamá, ¿qué? Pues la propuesta del mundo finalmente es, olvídate de eso, cancelalo. De hecho, lo mejor es que ni siquiera tengas la posibilidad, esterilízate temporal o totalmente. Nosotros te congelamos tus óvulos, por ahí a los 30 y no sé cuántos, cuando tú quieras, entonces, o a los 40 o lo que tú quieras, ahí serás mamás, pero por ahora, serás mamá, pero por ahora, dedícate a ser la mejor codificadora de Amazon, la mejor codificadora de Google, la celebridad. Y esa parte de tu cuerpo, duérmela, anestéciala, cancélala, mutílala, no importa, esa parte de tu cuerpo no importa. Ese mensaje se lo han repetido a las mujeres desde niñas. Miren, en los colegios católicos, y han sido exitosos, en los colegios católicos, cuando se hacen preguntas como estas, a las niñas, colegios católicos, se les pregunta a las niñas, lo que ellas menos quieren ser es mamás, ellas no quieren ser mamás. O sea, la propaganda es efectiva, súper efectiva. Lo está logrando. Sin embargo, hace unos 12 años estaba en una misión en España, en el suroeste, sureste de España, por el lado de Tarragona, y bueno, una familia, una familia colombiana, tuvo la amabilidad de invitarme para una cena, un almuerzo, alguna cosa. Bueno, estábamos ahí compartiendo, y una de las hijas de la familia, una muchacha como de unos 16, 17 años, en España, que ustedes saben cómo está España, y para allá vamos aquí también, en España, esta mujer, dice a sus 17 años, yo creo que yo nací en el siglo equivocado, así de la nada salió con ese tema. ¿Por qué dices eso? Porque todo lo que nos proponen a nosotras las mujeres, no es lo que yo quiero, yo quiero ser una esposa feliz, y ojalá con un esposo que me pueda mantener, no me entusiasma en absoluto trabajar, no digo que sean todas las mujeres así, pero eso era lo que ella decía, y yo les podría dar el nombre, no lo voy a hacer, obviamente, pero ella decía eso a sus 17 años, yo para qué necesito trabajar, yo necesito un esposo que me quiera tanto, que me mantenga, que podamos tener nuestros hijos, que yo pueda verlos crecer, que yo sepa qué les entra en la cabeza a esos niños, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo realmente quisiera, yo me quedé asombrado, llevaban ya años viviendo en España, esta chica es colombiana, bueno ya no es tan chica, esta chica es colombiana, pero ya llevaban años viviendo en España, esa era la segunda o tercera ciudad en la que estaban allá en España, y ella decía, no es que lo que yo quiero es eso, y a mí me encanta eso, ahora yo no quiero ser prisionera de la cocina, yo no quiero ser prisionera de la casa, y no quiero ser prisionera de la cama, y yo sé lo que valgo, y yo sé lo que importo, pero yo no tengo ningún interés en perderme de los mejores años de mis hijos, entonces a toda costa han tratado, ha sido una campaña brutal, una campaña cruel, una campaña bárbara para que a la mujer se le olvide que puede ser mamá, y que es bello ser mamá, no aparece, el ser mamá solo aparece cuando el comercio dice, llegó el día de la madre, cómprele algo a la mamá, compren, compren rápido antes de que llegue el día del padre, ahí solo aparece el ser mamá, pero y tantas mamás que viven alegrías, o qué, o es que la maternidad solo es gracias, o qué, tantas mamás que viven alegrías, como tengo el gozo inmenso de tener no solo parientes, mujeres, sino tener amigas, y muy buenas amigas, gente que me tiene confianza, y yo valoro muchísimo mis amigos y mis amigas, los valoro y las valoro con toda el alma, la gente le abre el corazón al sacerdote, y así como las mujeres casadas le dicen, padre es que el problema no está en la gimnasia sexual, el problema no está en la gimnasia sexual, sí que se puede sentir mucho, sí, pero mi problema no es ese, mi problema ya le dije, padre es que yo quiero más detalle, más ternura, más romance, más cercanía, yo quiero que mi esposo se acerque a mí no solo para que tengamos sexo, bueno así, con esa misma sinceridad con que le hablan las mujeres casadas al sacerdote, así también yo veo como en circunstancias donde no hay agobio ni asfixia social, a las mujeres les brotan sentimientos que son absolutamente hermosos, hermosísimos, ese sentimiento cuando ven un bebé, yo no sé si ustedes ya están extrañando un bebé que casi siempre viene acá y que se llama Juan Nicolás, ¿han oído hablar de un bebé llamado Juan Nicolás? Bueno, Juan Nicolás es un bebé, un bebé muy amado por mucha gente, entonces, la próxima vez que venga Juan Nicolás hoy no pudo venir porque tiene una virosis, la próxima vez que venga Juan Nicolás usted observe a las mujeres, ay eso es demasiado hermoso, entonces, está Juan Nicolás aquí, resulta que a Juan Nicolás lo carga todo el mundo, porque a Juan Nicolás lo queremos todos, entonces aquí está alguien cargando a Juan Nicolás hombre o mujer y se lo pasa a una mujer, para mí, porque en algo me he vuelto observador, para mí es un espectáculo ver cómo se ilumina el rostro de una mujer con sólo cargar un bebé, no me estoy inventando nada, véanlo ustedes, yo sé que hay mujeres a las que no les interesan los bebés, tienes todo el derecho de que no te interesan los bebés, perfecto, tú tienes mi respeto, tú me respetas a mí, yo te respeto a ti, pero estadísticamente hablando y lo que yo he visto en este mismo salón, ay eso es demasiado hermoso, cómo de inmediato lo miran y les sale una sonrisa que nada más de acordarse, mire cómo les cambia la cara a varias de las que están aquí, ay tan lindos, ay mire, ay tan bonito, tan bonito, por qué les nace eso, porque tienen una cosa maravillosa que se llama instinto de maternidad, así como existe el instinto de supervivencia, así como existe el instinto de alimentarse, existe el instinto de maternidad, eso existe, eso es real, eso no se lo inventó la Santa Sede, no se lo inventó el Papa, no lo inventamos los sacerdotes, eso existe, entonces terminemos el primer punto, el primer punto cual era, pues que está surgiendo una nueva generación de mujeres que poco a poco van tomando conciencia de las cosas y dicen, yo no sirvo para barra de transmilenio, yo valgo mucho, mi cuerpo vale mucho, mi cuerpo vale demasiado de hecho, mi opinión vale demasiado, mi palabra vale demasiado, o sea, yo no estoy aquí para que me hable cualquiera ni para que me aplaste cualquiera, nadie malinterprete hermanos lo que yo estoy diciendo en términos de que ah, es que este tipo lo que quiere, ya dijimos, es que volvamos a las épocas de no se donde, yo escuché a una chica de 17 años en Tarragona, España diciendo, lo que yo quiero es poder dedicarme con todo el amor a mi esposo y a mis hijos, eso es lo que yo quiero, pues si, tener una experiencia laboral me parece bonito, pero feliz, que me haga feliz, otra cosa, eso decía ella, esa es ella, esa no tienes que ser tú, pero yo te cuento lo que ella decía, ¿por qué la mujer que no esconde su instinto maternal, ¿por qué esa mujer es revolucionaria y lleva ventaja? Vamos a responder a esa pregunta que es clave, ¿por qué esa mujer que quiere ser mamá es realmente el futuro de la humanidad? Pues por una parte porque las mujeres que tengan hijos son las que van a marcar que va a suceder con la humanidad, número uno, pero por otra parte porque es muy interesante ver los espacios en donde están, donde coexisten y cotrabajan mujeres, eso es una cosa muy interesante, muy interesante. Nos han vendido la idea de que las mujeres se unen, las mujeres trabajan, las mujeres tienen gran capacidad de relación, eso es cierto, pero pues como yo oigo gente, ¿cierto? Parte de mi trabajo es ese oír gente y como yo tengo una ventaja y es que la gente realmente le abre el corazón al sacerdote, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, enfermos, ¿qué pasa? ¿qué pasa a veces? Dios mío, este tema es delicado, ¿qué pasa a veces cuando hay muchas mujeres en un espacio laboral? ¿qué sucede en eso? Es decir, cuando tienes muchas, tú eres mujer, tienes muchas compañeras, en el nivel inmediatamente superior tienes varias jefes, todas mujeres y por allá más arriba hay uno que otro hombre que se escapó, pero en general mujeres y mujeres y mujeres por todas partes. Yo he tenido el valor de preguntarles a las mujeres que están en esos ambientes, tú cómo te sientes y las respuestas en promedio no son demasiado positivas. No es que se irrespeten necesariamente, no, pero es que en cada mujer habita un universo. eso de tener matriz, eso de tener útero, no es solamente un dato en una partecita de tu cuerpo. Tener matriz, tener útero, significa poder dar vida. La primera mujer, según el relato bíblico, se llama Eva y es madre, Eva se traduce pues así un poco libremente como madre de todos los vivientes. cada mujer tiene un universo. Un universo significa una manera de ver las cosas, una manera de decorar la casa, una manera de organizar los horarios, una manera de organizar las rutinas, tiene una manera. Entonces, ¿qué sucede? Yo esto lo empecé a observar en las religiosas, porque las religiosas pueden ser todos los religiosas que quieran y son también mujeres. Entonces, ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando hay muchas mujeres en un mismo espacio? Pues sucede que esta quiere hacer las cosas de este modo, pero su deseo de hacer las cosas de este modo es un deseo holístico, integral, total. También los hombres queremos hacer las cosas a nuestro modo, pero los hombres nunca somos tan holísticos, integrales y totales como las mujeres. Es decir, la mujer, la mujer quiere preocuparse de cómo están las cosas, cómo están los horarios, cómo están los ambientes, cómo están los ánimos, cómo está todo, todo. En la práctica, esa es una tremenda bendición dentro de un hogar y dentro de la vida de una madre. Es una tremenda bendición, porque el hecho de que ella, y aquí podríamos extendernos mucho en la parte de la biología, el hecho de que ella se preocupe de todo, es lo que hace que la mujer sea increíble en la crianza y que observe lo que no observa ni siquiera el papá y estamos hablando de un hogar lleno de amor donde hay papá y mamá y conviven y todo aquello. La mujer piensa en todo, diseña todo, quiere todo. Entonces, ¿qué pasa por ejemplo cuando una mujer se casa y resulta que la situación económica está muy tremenda y entonces tengo que irme a vivir a la casa de la suegra? Bien, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde surgen las peleas? Esto es interesante, hay muchos chistes sobre esto, pero no nos quedemos en los chistes. ¿Qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede ahí, que me lo han dicho varias mujeres que han vivido eso, lo que sucede ahí y lo describen con estas palabras es, yo estoy en esa casa pero yo no puedo mover un florero, eso es lo que dicen. Es decir, yo entro a esa casa pero esa casa no es mía porque yo quisiera que en vez de ese florero ahí, ahí estuviera esto otro y quisiera que esa porcelana estuviera acá y además ese comedor me parece horrible y yo quisiera que hubiera este otro comedor pero como es la casa de ella, entonces te lo voy a decir más cortico Dios bendijo a la mujer con un don que hay que saberlo manejar muy bien y se llama el don de la territorialidad la mujer es territorial en todo su hombre es su hombre sus hijos son sus hijos su casa es su casa sus espacios son sus espacios su manera la mujer es holística la mujer es integral entonces ¿qué pasa cuando hay muchas mujeres coexistiendo en un mismo espacio laboral en un mismo espacio de evangelización pues que toca una cantidad de renuncias y esas renuncias las tienen las religiosas yes ellas tienen sus renuncias por un motivo que es el servicio al reino de Dios y por lo que tú quieras sin embargo a mí me da una ternura los conventos de las monjitas y de las hermanitas porque entonces cada monjita trata de hacer de su habitación por lo menos su espacio pues dejen aquí organizar mi pequeño espacio entonces ahí ahí ponen la velita y ponen no sé qué y todas se llenan de cositas y cositas y cositas que uno entra y uno dice todo eso de ahí pero ¿qué es lo que está haciendo la mujer? está garantizando que ese es qué su espacio ¿por qué? porque en la capilla manda la sacristana porque en la sala capitular manda la priora porque no sé dónde manda la economa porque en todas partes mandan otras mujeres déjenme un pedacito donde yo por lo menos organice mi vida Dios bendijo a la mujer con la territorialidad nosotros los hombres somos imperialistas nosotros no somos territoriales ese es otro tema otro día hablamos de los hombres nosotros somos imperialistas por eso es tan fácil engañar a los hombres pero ese también es otro tema ¿por qué? porque el que es imperialista lo que quiere es que se sepa que él es el que manda eso es lo que él quiere entonces como decía mi mamá pocos años antes de morirse y creo que esa frase nunca la escuchó mi papá y mi papá ya se murió como decía mi mamá la felicidad de un matrimonio está en hacerle creer al hombre que manda esa es la felicidad del matrimonio entonces la mujer es territorial pero ¿qué pasa con la mujer territorial en el mundo laboral? que entonces se encuentra con que la otra que está aquí al lado que es queridísima y que es elegante no estamos hablando aquí ni de mujeres chismosas que quizás haya algunas ni de mujeres envidiosas que puede que haya una que otra ni de mujeres competitivas ni de mujeres vengativas ni de mujeres resentidas no quizás hay algunas así yo estoy hablando de mujeres simplemente que están cuidando su territorialidad entonces ¿qué pasa cuando una mujer está solamente en un ambiente laboral y en ese ambiente laboral solo hay mujeres y mujeres y más mujeres que finalmente ella siente lo mismo que la religiosa es decir que le toca renunciar a muchas de sus maneras de ver las cosas porque si no pierde el puesto le toca renunciar a mucho de su propio pensamiento le toca renunciar a mucho de su estilo pero es que si no pierdo el trabajo ya está entonces quedó arreglado el tema ¿qué pasa con la mujer que es mamá? ¿qué pasa con una mujer que está felizmente casada que las hay? ¿qué pasa con una mujer que se siente muy amada por su esposo por sus hijos y las hay? ¿qué pasa con una mujer que siente que tiene su espacio así sea pequeñito pero es su espacio y lo puede organizar como ella quiere en el tiempo en el espacio en las rutinas ¿qué pasa con esa mujer? yo te voy a decir lo que pasa es una mujer feliz es una mujer muy feliz no necesita mucho espacio el necesitar mucho espacio es parte de la mentalidad imperialista ella necesita que sea un espacio donde haya respeto donde haya amor y donde ella pueda desarrollar lo que tiene adentro lo que le gusta lo que la hace feliz que ella pueda por fin decir esa silla no va ahí salgamos de ese comedor aquí se necesita otra cosa eso es lo que ella necesita toda esta explicación era para decir que hay mujeres que están empezando a redescubrir la maternidad y en la medida en que haya más mujeres que redescubren su dignidad y redescubren la fuerza del romance y redescubren la fuerza de la maternidad esas mujeres no las para nadie si tú quieres ser si tú que eres mujer y me estás escuchando con tanta paciencia si tú quieres ser del océano de las que repiten las mismas groserías las mismas cosas métete a ese océano y verás que eres barra de transmilenio o barra del tube o del metro ve donde quieras serás una más pero cuando tú empieces empieces a descubrir que tú puedes ser realmente tú y que puedes ser amada así entonces algo maravilloso cambia y esas mujeres existen si existen por el momento muy tímidas recordemos que estamos luchando contra una propaganda bárbara que llega por internet redes sociales televisión noticias las celebridades llega por todas partes pero si hay mujeres así y eso lo está haciendo Dios en mi lenguaje se llama Dios está rescatando corazones de mujeres Dios lo está haciendo pasemos a otro punto que también es muy interesante de lo que está haciendo Dios vamos a hablar segundo punto vamos a hablar de las fracturas del movimiento progresista el movimiento progresista ustedes saben que es el que tiene la agenda 2030 es el que tiene la agenda del nuevo orden mundial básicamente es lo que conocemos ideología de género matrimonio igualitario divorcio exprés aborto a todas horas subsidiado por el estado negocio internacional eutanasia etcétera ese mundo ese nuevo orden mundial está empezando a fracturarse y es muy interesante detectar estas fracturas porque por ahí viene el futuro amigos queridos por ahí viene el futuro yo les podría dar varios ejemplos pero me voy a centrar solamente en uno resulta que el nuevo orden mundial que fue impulsado por pensadores como Michel de Foucault como los existencialistas ateos incluyendo Sartre y otros más o menos lo que dice es en síntesis es la libertad sin límites del individuo como única posibilidad de realización de la persona es decir al mismo estilo de Nietzsche y del vitalismo de Nietzsche es decir yo saco todo de mi y yo hago todo de mi y yo obro como yo quiera y no le pido permiso a nadie porque en el lenguaje de Nietzsche los que piden permiso los que miran los mandamientos los que están pendientes de las reglas están bajo la moral de los esclavos y nosotros estamos llamados a tener la moral de los señores ese era el lenguaje de Nietzsche entonces el nuevo orden mundial en buena parte es la explicitación es la aplicación de eso a la legalidad a la sociedad y a muchas otras cosas entonces por ejemplo que se le va a decir a la mujer pues se le va a decir a la mujer que no debe haber espacios vedados para ti pero que se va a decir al conjunto de la sociedad que cada uno es libre de tomar la orientación sexual que quiera y entonces se presenta una colisión muy interesante porque dentro de esa lógica el nuevo orden mundial necesita afirmar que tu identidad es lo que tú digas que eres esa es tu identidad como tú te sientas como tú te la palabra favorita de ellos te auto percibas como tú te auto percibas eso eres entonces por ejemplo en algunas universidades de Estados Unidos un muchacho de repente le hace saber a la facultad de ahora en adelante me van a tratar de she yo voy a ser una ella de aquí en adelante y por favor el pronombre es una cosa que a uno le parece así como alucinante como loca pero eso es así no me acuerdo que formato tenía yo que llenar en alguna cosa en Estados Unidos y entonces decía es que es tan absurdo ¿con qué género te identificas número uno? bueno entonces uno pone ahí el género respectivo mi género biológico porque no me avergüenzo de nada género biológico ya está después ¿cuál es tu preferred pronoun? ¿cuál es tu pronombre preferido? o sea ¿cómo quieres que te llamemos? porque tal vez tú te identificas como hombre pero quieras ser llamado ella o tal vez tú te identificas como mujer pero quieres ser llamado él entonces la cosa empieza a volverse absurda porque resulta que un profesor esto sucedió hace poco un profesor sintió que era ridículo llamar ella a un hombre o llamar él a una mujer que además se vestía como mujer o brava como mujer tenía voz de mujer era biológicamente mujer y entonces la mujer cuando él se equivocó suponiendo que haya sido una mujer la mujer cuando él se equivocó y empezó a llamarlo mujer y no llamarlo él o him bueno los pronombres del inglés para eso entonces ella lo denunció y resulta que la cosa llegó hasta la corte suprema de Estados Unidos entonces cuando tú ves que la identidad de una persona es una cosa que depende simplemente de la autodeclaración tú empiezas a ver absurdos o lo que pasó por ejemplo en Argentina que eso también fue noticia lo que pasó por ejemplo en Argentina cuando un señor dijo a ver pongámonos de acuerdo la edad de jubilación de las mujeres supongamos que es yo no sé cómo es en Argentina pero supongamos que para las mujeres es 62 y para los hombres es 67 pues este hombre cuando tenía 61 años se declaró mujer conclusión a los 62 años pensión enme soy mujer él no se hizo ninguna operación él no cambió ni siquiera su peinado no se inyectó ninguna inyección simplemente fue y declaró ¿sabe qué? así con su voz gruesa o sea ¿sabe? ¿sabe qué? de ahora en adelante soy mujer perdón sí, soy mujer ¿se va a cambiar el nombre? no, no mi nombre igual se llama Pancracio Rodríguez me llamo Pancracio Rodríguez pero ahora soy mujer como soy mujer me pensiono el año entrante o sea tú empiezas a ver que la lógica progresista empieza a fracturarse en ese tipo de cosas te doy otro ejemplo que también tiene que ver con esto de orientación sexual el problema del deporte ya hay varios deportes en donde esto se ha vuelto un problema gravísimo por ejemplo el tema del ciclismo resulta que una sociedad ciclista o de ciclistas sociedad femenina de ciclistas en Gran Bretaña o del Reino Unido presentó una queja y presentó una queja ¿por qué? pues porque resulta que había una cantidad de hombres que se declaraban mujeres y competían en las competencias en las carreras de mujeres entonces la primera solución del comité ciclístico británico fue decir no un momentico tú tienes que certificar que durante un año tus niveles de testosterona para lo cual toca hacer un tratamiento hormonal bárbaro tus niveles de testosterona son comparables a los de la mujer y supuestamente eso iba a dar justicia eso iba a dar legalidad al asunto pero como anotaba una excampeona de ciclismo británico decía pero es que un momento resulta que la conformación ósea y la conformación muscular no cambian de año en año de manera que si esta persona pasó su pubertad como hombre entonces tiene una configuración ósea y muscular que lo pone en una competencia desleal con nosotras las mujeres y que ahora tenga bajos niveles de testosterona no garantiza nada el mismo problema sucedió en la natación porque ahora los trans ósea los que se declaran mujeres pues entonces ganan las competencias y lo último fue que es una cosa tan absurda el levantamiento de pesas lo que llaman alterofilia en el levantamiento de pesas el campeón olímpico yo le digo él el campeón olímpico es un hombre que se declaró mujer no hace mucho y el tipo con su tremendo cuerpo como dicen decimos los que somos de origen costeño con su cipote cuerpo el tipo con su tremendo cuerpo levanta un peso que ninguna mujer podría levantar campeón aplauso medalla de oro simplemente porque se declaró y todavía hay otro problema con eso de declararse con la identidad por declaración hay otro problema muy grave como decía un pensador africano decía si yo soy hombre y me declaro mujer ahora soy mujer pero si yo soy africano y me declaro francés no me dejan entrar entonces que pasa ahí o que pasa por ejemplo si yo tengo 35 años y entonces me declaro menor de edad señores en este momento me declaro de 16 y como me declaré de 16 años y tengo sexo con una niña de 15 la ley no me puede hacer nada porque yo soy un menor de edad entonces hasta donde va a llegar la locura de la autodeclaración esas son las incoherencias y luego está el problema de las llamadas mujeres trans y las mujeres que llaman cis o sea las mujeres que son mujeres biológicamente son mujeres por sexo entonces que está pasando es que las historias de violaciones en las cárceles de mujeres no son una ni dos y las historias de mujeres aterrorizadas para ir a los baños de mujeres allí donde entran mujeres trans es un problema porque resulta que para ser mujer trans solo tienes que declararte entonces tú te declaras mujer trans y te vas al baño de las mujeres porque tienes tu curiosidad morbosa o por lo que sea y quien defiende a las mujeres ahí entonces esta autora esto es un escándalo que muchos de ustedes conocen la autora de Harry Potter señora Rowling la que escribió Harry Potter la autora de Harry Potter escribió por ahí eso y dijo oiga no esto no es justo o sea no es justo que con solo declararse una persona entonces ya sea igual ella dice yo respeto a las personas a las mujeres trans o como se llaman esos hombres yo respeto a las mujeres trans pero una cosa son ellos o ellas y otra cosa somos nosotras las mujeres biológicamente mujeres se está agrietando la agenda progresista esa idea de la libertad individual de la libertad sin límites de la autodefinición subjetiva esas grandes banderas que propusieron gente como Sartre por eso decía Sartre y por eso hay que hacer cursos de filosofía por eso decía Sartre no es que la existencia precede a la esencia ese es el lema el gran lema filosófico de Sartre la existencia precede a la esencia y que quiere decir que la existencia precede a la esencia que usted no es sino que usted existe y usted modela su existencia y con lo que usted haga con su existencia eso es lo que usted es esa es exactamente la semilla de todo lo que tiene que ver con género y con un montón de cosas más entonces dése cuenta lo que esto significa dése cuenta lo que esto implica pero sobre todo dése cuenta que esos absurdos ya están sucediendo hay gente que es experta en mostrar estas incoherencias y en mostrar las consecuencias de estas incoherencias sin que yo comparta 100% sus puntos de vista yo tengo que recomendar aquí la fuerza argumentativa de un hombre como Agustín Laje miren ustedes la manera como Agustín Laje argumenta este tipo de cosas es interesantísimo y otro autor que pues casi todo está en inglés pero muchos de ustedes conocen inglés y en fin y también hay traducciones es el famoso Jordan Peterson miren ustedes la manera de argumentar de Jordan Peterson si ustedes quieren un maestro de la ironía en este tipo de temas también pueden ver a otro autor también en inglés que se llama Ben Shapiro es un tipo interesantísimo la manera como él argumenta sobre temas de estos de aborto y de género y de toda esa clase de cosas entonces lo que te quiero decir es que el barco progresista la idea progresista se va agrietando cada vez más se va agrietando cada vez más y en la medida en que esas grietas se van produciendo yo te invito a que le apuestes al futuro y aquí paso a mi tercer punto hay hombres que están redescubriendo su masculinidad la señal visible más patente en este momento en el mundo católico se llaman los rosarios para hombres los rosarios para hombres impresionante ya se trata de Polonia Irlanda España ya llegó aquí a Colombia México Argentina eso está tomando mucha fuerza los rosarios para hombres y que llama la atención de los rosarios para hombres pues es una idea genial de esas ideas que uno dice ojalá se me hubiera ocurrido a mi es una cosa fantástica porque los rosarios para hombres son precisamente hombres insumisos es decir hombres en combate pero sin violencia y esa es la fórmula que no se esperaba el mundo progresista hombres combativos pero no agresivos es decir cuando ya el movimiento progresista convenció a las mujeres de que fueran agresivas ya sea mostrando senos untando el excremento a las iglesias o haciendo otro tipo de barbaridades cuando el movimiento progresista ya convenció a las mujeres a que se volvieran agresivas surge este movimiento que muestra hombres combativos sin agresividad es impresionante si no lo han visto por favor miren fotos y videos de lo que significan los rosarios para hombres es algo impresionante es algo impresionante porque se forman como en una escuadra como si fuera un ejército se forman como en una escuadra pero hay cero violencia su única fuerza es esta esta es su única fuerza y esto es esto es algo que nadie se lo esperaba y que no hay manera de pararlo o sea como lo haces como lo puedes parar pero lo más interesante esa es solo una muestra lo más interesante se llama hombres que redescubren su masculinidad porque paralelo al movimiento que cada vez quería mujeres más agresivas más marimachas más más fuertes y autónomas y yo no le pido permiso a nadie yo vivo para mí yo para allá yo conmigo yo yo tan sola bueno junto a esa mujer junto a esa mujer super fuerte había un movimiento o hay un movimiento paralelo que son los hombres suavecitos 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 son hombres de piel perfecta por ahí empieza el asunto piel perfecta tienen un cutis que lo envidiaría una reina de belleza piel perfecta la mayor parte de las mujeres no acercan no no soportan un super zoom super zoom es así así no me haga un super zoom usted a mí no me lo haga el super zoom ¿por qué? porque todas las pieles tienen imperfecciones entonces le hacen el super zoom a la mujer y se nota mire quien la ve pero por más base que se eche su acné tuvo su acné la marcó ahí lo tiene y ahí está y ahí está entonces como se supone que los modelos de belleza son para ver así con super zoom entonces ahí es donde se descubren cosas por ejemplo ¿te has dado cuenta que tal actriz tiene un ojo más grande que otro? super zoom entonces le muestran aquí el ojo sí señora tiene ese ojo como apagado sí señora bueno esta generación de hombres son los hombres bonitos son los hombres bonitos el cutis perfecto por supuesto la laca todo lo que tradicionalmente asociamos con la belleza de la mujer ¿quiere decir eso que yo quiero que los hombres sean feos? no no estoy queriendo que los hombres sean feos tampoco soy envidioso no me miren así tampoco soy envidioso ¿qué es lo que yo estoy diciendo? que esos hombres super suavecitos son los hombres que resultan aceptables dentro de una cultura que se supone que le está dando espacio al surgimiento de la mujer o sea esos hombres están diseñados para no hacerle estorbo a la mujer en su movimiento de ascenso social imparable pero resulta que hay hombres que están descubriendo su masculinidad y la están descubriendo de otra manera de otra manera ¿qué es descubrir la masculinidad? esto es algo absolutamente precioso así como las mujeres muchas mujeres están redescubriendo que no tiene nada de malo ser femenina delicada hermosa y al mismo tiempo inteligente segura de sí misma líder así como muchas mujeres lo están descubriendo pues hay muchos hombres que están descubriendo que la masculinidad no tiene que ver con la violencia ni con la agresividad ¿cuáles son las claves? vamos a mencionar dos claves de esta masculinidad redescubierta y así como antes dije que la mujer que está redescubriendo su feminidad empieza a cotizarse ahora les doy estos tips gratuitos a los muchachos y a los jóvenes que están aquí para que ustedes se den cuenta cómo pueden cotizarse porque si ustedes empiezan a hacer otro bonito otro bonito más es muy difícil que ustedes compitan con las amigas de sus amigas es muy difícil habrá quien lo intente y algunos ganan y algunos ganan pero yo les recomiendo que ustedes no entren en esa competencia mire hay dos cualidades dos cualidades de la masculinidad redescubierta una cualidad es la capacidad de foco meta propósito de las mujeres que he tenido ocasión de conocer parientes o amigas como les digo porque amo mi vida sacerdotal y le abre unas puertas preciosas de las mujeres que yo he conocido algo que le fascina a las mujeres es un hombre que sea muy inteligente y muy enfocado él sabe lo que quiere ahora si ese hombre que sabe lo que quiere pretende imponerlo y se vuelve grosero o vulgar o tirano o irracional que pereza ese no pero un hombre que tiene mucha inteligencia mucho mapa y que dentro de ese mapa sabe cuál es su lugar y hacia dónde quiere ir ese hombre tiene un gran encanto para la mujer ese hombre entre otras cosas porque eso es lo que diferencia al hombre de un hijo el hombre que no tiene un mapa amplio de la realidad y dentro de ese mapa un objetivo una meta ese hombre que no tiene esa meta en realidad se convierte a la larga como en una especie de carga para la mujer porque entonces toca porque entonces toca ocuparse de él y toca cuidarlo y ahí es donde viene el chiste repetido cuando uno le pregunta a una señora ¿cuántos hijos tiene? dos mejor dicho tres la mujer no quiere un hijo grande la mujer quiere un esposo entonces analice usted por favor con su capacidad mental por favor escogite ponga a trabajar su cerebro sea usted hombre o mujer y responda a esta pregunta ¿qué tiene un hombre que no tenga un hijo? y usted se dará cuenta que salvo las realidades anatómicas obvias lo que tiene un hombre que no tiene un hijo es eso que hemos dicho tiene un mapa amplio esas son las dos cosas un mapa amplio sabe ubicarse y dentro de ese mapa tiene una meta y sabe luchar por ella porque el hombre que sabe luchar por su meta sin destrozar sin destruir sin humillar el hombre que sabe luchar por su meta es el hombre al que vale la pena acompañar animar y es el hombre que también como tiene ese mapa amplio le va a ayudar a la misma mujer a la mujer misma la va a ayudar en momentos en que ella por su tremendo cerebro hiperconectado tiene tantas tantas posibilidades pero un buen consejo de un hombre que esté muy ubicado y que tenga así un mapa bastante amplio le ayuda muchísimo dicho de otra manera un hombre que sea líder no que sea un déspota déspota no no estamos volviendo al machismo pero un hombre que sea líder y lo que significa líder el que guía el que va adelante el que se las pilla el que tiene el mapa el que sabe para donde va si ese hombre que es así se fijó en esa mujer y si la quiere y si la respeta y si la hace feliz esa mujer se siente super gozosa lo puedo decir de muchísimas personas de muchísimas mujeres que he tenido la alegría de conocer entonces hay hombres que están descubriendo eso la nueva masculinidad que han descubierto que lo que ellos tienen que hacer no es volverse mujercitas sino que al contrario dentro de su propio ser dentro del mapa amplio que les da su capacidad de conocimiento y con un foco también muy claro sin imponer sin arrasar sin destruir sin humillar sin burlarse sin ser vulgar sin ser gritón quite todo ese machismo ese hombre se vuelve el mejor interlocutor para la mujer ese hombre se vuelve el mejor compañero para la mujer ese hombre se vuelve la referencia para la mujer y hay algo muy importante para la inmensa mayoría de las mujeres y lo dijo una mujer que no es de mis afectos y que se llama Simón de Beauvoir ese hombre se gana la admiración de la mujer y el amor de la mujer está ligado completamente a la admiración cuando la mujer pierde la admiración el amor entra en el congelador eso es muy peligroso si ustedes quieren estimados amigos casados novios que quieren casarse que están pensando en formar un hogar si ustedes quieren que les dé un consejo que tampoco lo cobro señores si quieren que les dé un consejo mi consejo es este sean admirables en todas partes cuando les hablo a los varones siempre les digo así sean admirables sean admirables ustedes señores sean admirables por su coherencia por su mirada por el vuelo de sus aspiraciones por su capacidad de enfocarse en lo que es noble y vale la pena sean admirables señores el hombre que permanece siendo admirable ese hombre mantiene no solo vivo sino creciente el amor de esa mujer y aquí tengo que hablar por supuesto de mis papás una cosa que me llamó la atención mi mamá murió ya hace 12 años se van a cumplir dentro de poco mi papá murió el año pasado pero una cosa que me llamó la atención de mi mamá cuando iba a visitarla siempre tenía una palabra para elogiar al papá el papá era de la misma edad ella murió de 78 mi mamá admiraba a mi papá a sus 77 años mi mamá sentía que el viejito ese era un viejito admirable es muy importante señores no ganen ustedes el respeto porque no lo van a ganar sino que lo van a perder ni con violencia ni con gritos ni con autoritarismo no pierdan el tiempo en eso cada vez que ustedes gritan se están volviendo despreciables bueno habrá alguna ocasión que habrá que gritar por ejemplo se cayó el niño ahí toca gritar pero en general no griten no sean violentos ustedes se desacreditan ustedes se disminuyen señores cuando toman actitudes violentas sean sabios informados con ese mapa amplio que les gusta a las mujeres para estar seguras de que están acertando con un foco en la vida un foco claro sean admirables para sus esposas las tendrán llenas de amor llenas de amor hacia ustedes y esa fórmula quien la inventó Dios Dios fue el que inventó eso por eso hemos hablado en otras charlas no lo vamos a repetir aquí que el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer funcionan distinto que incluso biológicamente se nota en el hecho de que el cuerpo calloso que une los dos hemisferios es mucho más denso comparativamente en la mujer que en el hombre eso significa que el hombre tiene un modo distinto de pensar que básicamente es un modo a través del foco entonces señores hagan la prueba de vivir eso sean admirables respetuosos cariñosos detallistas y al mismo tiempo informados claros objetivos y enfocados wow esa fórmula después después de que usted le guste esa mujer porque si no le gusta esa mujer de nuevo tengo que decir I'm sorry pero si usted le gusta esa mujer y usted tiene esas características hermano tiene todas las de ganar y le va a ir muy bien y usted va a tener un matrimonio muy feliz pero se necesita que usted tenga en cuenta todo esto y hay hombres que están cayendo en cuenta de eso si hay hombres a los que no les convence el cuento del cutis y no son desaseados no tienen que oler feo señores no son desaseados tienen el aseo normal de su cuerpo no son desaseados cuidan lo normal de su salud pero saben que sus verdaderas cartas con la mujer no son esas sus verdaderas cartas son otras hay hombres que lo están descubriendo vamos al último punto señoras y señores nuestro último punto tiene que ver con familia espiritual nuestro último punto es hay gente que está descubriendo el sentido de ser comunidad y el sentido de la oración cotidiana esto suena demasiado espiritual cuando lo suelto así vamos a ver si me logro explicar yo voy a hacer una comparación cuando yo era niño que era ser un buen católico y ahora que ya no soy tan niño ahora que ya voy para viejo y voy que corro que es ser un buen católico que bastaba para ser buen católico en la época en que yo era niño cuando yo abrí mis ojos a la realidad de este mundo en mi primera infancia empecé a notar que había unas costumbres por ejemplo los domingos se va a misa las abuelitas rezan así como todas las abuelitas tejen todas las abuelitas rezan ese era mi mundo entonces las abuelitas rezan pero son las abuelitas o sea quien más va a rezar que las abuelitas rezen punto que más había cuando llega navidad pues se reza la novena y se come delicioso cuando llega semana santa uno no pone música ruidosa porque la mamá se pone brava entonces la música ruidosa no se pone y eso era ser buen católico y ah perdón 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 y hay que echar una limosna en la iglesia esa era la fe católica y mientras tanto se supone que el colegio católico te daba la catequesis y se supone que el ambiente en el que tú te movías y los amigos que tú tenías eran amigos católicos y ya todo funcionaba todo iba a funcionar muy bien ese era el mundo cuando yo era niño pregunta ¿basta eso para nuestro tiempo? no siguiente comparación yo llegué a este bendito convento de Santo Domingo que amo tanto yo llegué aquí el 2 de febrero de 1986 wow ya hace unos cuantos años en 1986 llegué a este convento por supuesto este convento tiene la misa diaria somos una casa religiosa ¿cómo era la misa de hace 36 años y cómo se celebra la misa hoy? la misa del día a día no la del domingo la misa del día a día ¿cómo se celebra hoy? la misa de hoy en el convento de Santo Domingo todos los días tiene predicación todos los días aquí se predica todos los días esta semana por ejemplo nos ha estado predicando el padre Fabián Rico él es exégeta y tiene unas homilías muchas veces deliciosas ¿por qué estoy comentando esto? porque poco a poco nos estamos dando cuenta los católicos que la fe no es algo para los fines de semana que la fe no es un paréntesis en la vida sino que la fe acompaña la vida nosotros tenemos en familia espiritual un comité que se llama el comité de intercesión y yo quiero mencionar a una persona que está hoy aquí presente pero igual si no hubiera estado lo hubiera mencionado y que se llama Johanna Parra Johanna Parra pertenece al comité de intercesión todos los días Johanna Parra y su equipo nos presentan en un chat que tenemos de familia espiritual nos presenta un resumen de las intenciones del día es decir nosotros en familia espiritual nos hemos acostumbrado a que la oración no es cada ocho días nos hemos acostumbrado a que la oración es cada día porque todos los días necesitamos es decir estamos descubriendo algunos un poquito lento para descubrirlo y otros más rápido pero estamos descubriendo que sin fe no se vive que sin oración no se vive que uno se hunde que uno al principio no se da cuenta pero uno se hunde que hay que orar todos los días que tú como mamá no puedes decir voy a orar cada tres días por los hijos porque resulta que tus hijos necesitan oración todos los días todos los días entonces una cosa nueva que está sucediendo una semilla nueva que está sucediendo aquí es esa nos estamos dando cuenta que la fe es de todos los días o sea lo que vivía mi abuelita que vivía pegada de su rosario me acuerdo mi abuelita mamá mayo la llamábamos nosotros me acuerdo de mi abuelita con su rosario pues si resulta que el rosario se necesita y no solo eso hay gente que está haciendo jornadas intensas aquí hay gente que está haciendo cosas como una práctica que se llama penitencia por amor que incluye celebración cotidiana de la eucaristía y que incluye confesiones y ayunos y no sé cuántas cosas más todos los días durante cuántos son cuarenta creo que se hace eso si es así cuántos dependiendo de la edad yo dije pues pensé un poco en mi edad entonces pensé pero pero son si depende de la edad de la persona entonces que te quiero decir con eso que hay gente que está descubriendo que la fe es para todos los días cuando yo era niño a mí no me vengan a idolatrar el tiempo pasado cuando yo era niño eso no existía cuando yo era niño no se pensaba así cuando yo era niño uno vivía su vida asistía a la clase de religión y luego la vida seguía y punto hoy hoy no hoy mucha gente se ha descubierto no es que la vida la vida de fe es de todos los días hay una cantidad de gente que está haciendo laudes no todos los que yo quisiera sobre todo en familia espiritual pero hay una cantidad de gente que está haciendo laudes la oración oficial de la iglesia todos los días y hay muchísima gente que está haciendo y eso incluye hombres, mujeres, niños parejas están haciendo el rosario todos los días por necesidad no porque nadie se lo imponga sino porque lo han descubierto voy a mencionar también a este joven que nos está colaborando hoy con la parte de la grabación pues todos los del consejo superior en familia espiritual siempre mandan fotos de las reuniones de formación que tienen a esas reuniones por una razón que no voy a contar hoy las llamamos discos son nuestros discos discos es una sesión de formación o de planeación o de organización entonces yo miro por ejemplo observen ustedes por un momento no me miren a mí miren al camarógrafo ahí lo pueden ver no le miren el cutis miren ustedes al camarógrafo ahí presente este señor camarógrafo usted cuantos años tiene tiene 25 años este hombre a los 25 años hace oración todos los días y reúne gente para darle formación cristiana saben donde veía yo eso en mi tiempo cuando yo era niño eso lo hacían los líderes protestantes solamente los católicos no teníamos eso esto están haciendo gente que a los 20 y a los 22 y a los 25 y quiere decir que ellos no tienen vida no tienen sociedad no tienen amigos no tienen amigas no tienen novio no tienen novia algunos si y otros no tienen al principio esta sesión ayudaba un poco con los cantos esta joven que varios conocen Valentina ahí presenta levanta un momentico la mano Valentina para que te reconozcan Valentina termina una maestría en los andes Valentina tiene un trabajo Valentina tiene un novio Valentina gana dinero Valentina y Valentina cree en Dios está surgiendo ese tipo de católico el católico que sabe que la fe se tiene que entretejer hay otra persona que admiro quiero mucho y que está metida de lleno en la lucha por vida ese es otro signo de lo que está haciendo Dios en nuestro tiempo pero es que ya no quiero extenderme más la lucha por vida es una cosa fantástica esa persona entre muchas personas que trabajan se llama Andrea Garzón y lo que muchas personas no saben de Andrea Garzón y espero que ella no se disguste conmigo porque yo lo diga aquí es que Andrea Garzón tiene turno de adoración eucarística semanal y no les digo cuál es el horario de ella ella sabe que no puede vivir sin eso entonces ella tiene su trabajo en la unidad de víctimas y tiene su trabajo en el congreso de la república y muchas veces sale de ahí para la adoración eucarística ella sabe que necesita eso eso no existía en mi tiempo en mi tiempo era exótico pensar que una persona sacara tiempo para la adoración eucarística hoy hay mucha gente que está diciendo sin eso no vivo sin eso no sobrevivo escuchar por ejemplo a nuestra querida Catarina y con esto termino a nuestra querida Lina allá presente escuchar a Lina las veces las muchas veces que me ha dicho le pregunto cómo estás y me dice más o menos no he podido ir hoy a la misa me hace falta la misa me da rabia que no pueda ir a la misa ese es el católico que necesitamos el católico que nadie lo está empujando pero siente la necesidad interior esa gente existe esa gente existe y esa gente está haciendo un cambio esas personas de esas personas he conocido en otros países ver a esos jóvenes franceses por ejemplo en la adoración todo el mundo cree que Europa bueno Europa ya se perdió ¿cuál? una cantidad de muchachos y muchachas en jornadas de adoración eucarística ver a los camilleros de Lourdes prestando un servicio de caridad con ese amor a los desvalidos a los discapacitados eso está sucediendo en una población que estuve en Valladolid y bueno en varias poblaciones que he estado ver jóvenes así de la edad de estos jóvenes me acuerdo de una muchacha tenía turno de adoración a medianoche en una capilla de adoración perpetua ¿quién la obligaba a ella? nadie el hambre que tenía por dentro el hambre de Cristo eso está sucediendo eso está sucediendo Dios le está dando esa hambre a muchas personas hay gente que no la siente hay gente que se distrae hay gente que todavía piensa yo llevo mi noviazgo por mi lado y de vez en cuando Dios yo llevo mi trabajo por mi lado y de vez en cuando Dios pero hay otras personas que dicen no yo le apuesto a la unidad yo le apuesto una vida unida a la fe y una fe unida a la vida y eso es maravilloso y eso lo está haciendo Dios pónganse de pie por favor Padre Dios yo quiero darte gracias por cada uno de estos hermanos por cada una de estas hermanas y con perdón de todos yo quiero dar especial agradecimiento por aquellas jóvenes que han venido y por aquellos jóvenes que han venido gracias y te doy gracias por aquellas mujeres que están empezando a descubrir cuánto valen lo preciosas y valiosas que son y por esos muchachos que están redescubriendo su masculinidad y que se sienten felices no de ser machos ni machistas sino de ser varones varones que no reniegan de su fe ni de sus principios gracias por lo que tú estás sembrando señor gracias por la esperanza que tú nos das gracias porque no habíamos hablado de esto con Juan David pero toda la oración que él nos hizo es exactamente lo que necesitábamos para este momento gracias te pido bendición abundante para el pueblo aquí congregado y te pido que sea tu obra porque la guerra sigue el combate sigue seguirán tratando de convencer a las mujeres que les sobra un órgano de su cuerpo seguirán tratando de convencerlas y seguirán tratando de convencer a los varones de que lo más importante es tener un cutis perfecto seguirán intentándolo pero tú no estás dormido ni estás lejos ni estás distraído bendito bendito eres señor solo te pido ahora toma esta mano señor la que tú ungiste el día mi ordenación sacerdotal para darle una bendición a las familias aquí representadas nombre del padre del hijo del espíritu santo amén gracias mis hermanos Dios los bendiga